Yo Y no siento nada Te marchaste de mi vela Y de mi no quieres nada Yo Y no siento nada Te marchaste de mi vela Y de mi no quieres nada Llorando Me paso la noche llorando Chato que ya no te tengo Que tu no estas a mi lado Vete con otro Yo no quiero verte Vete en el chulillo Adios buena suerte Que Dios te bendiga Te de mucha salud Pa' que veas mi victoria O te cause mas dolor Y yo no se Si fue verdad o mentira Me quitaste mi propia vida Ya no puedo sufrir mas Ay Básame niña con un sentimiento Te quiero y no lo niego Continuo todo es perfecto Tu no estas que me querias Pero todo era mentira Te echo de menos En tu sonrisa Y tu pelo Siento que yo Siento que yo y te quiero Que yo y me muero Que yo te soy sincero Que yo por ti me pelo Por la noche yo no dejo Te sigo buscando Y yo no te encuentro Y yo no te encuentro Y yo no te encuentro Llorando Me paso la noche llorando Me paso la noche llorando Siento que ya no te tengo Que tu no estas a mi lado Yo Y no siento nada Que marchaste de mi veras Que en mi no quieres nada Yo Y no siento nada Que marcaste de mi veras Que en mi no quieres nada